Habitantes del corregimiento de Doradal, Antioquia, protestaron por el alza excesiva en los recibos del servicio de agua potable, que llegó a ser de hasta el 300%. Ryan Camargo tiene la información. Con arengas y quema de recibos, decenas de personas protestaron frente al acueducto comunitario de Doradal, Antioquia, exigiendo a los administradores una explicación por el cobro excesivo en el servicio de agua potable. Con unos cobros excesivos hasta por el 150% y en el comercio hasta el 300%. Anteriormente me llegaba de máximo de 8 o 9 mil pesos y ahora me subió a 23 mil. Yo no me explico por qué, viendo que yo reciclo agua, agua lluvia. Frente a esto, el tesorero del acueducto de Doradal asegura que el alza se debe al decreto de la Comisión de Regulación de Acueducto. Nosotros desde el 2004 no hacíamos ningún aumento de eso y nos tocó por ley hacerlo a través de esa resolución que salió. La organizadora de la marcha denunció amenazas de muerte en su contra. Es muy frustrante y muy triste que uno quiera apoyar a la comunidad y las personas le respondan a uno con esos comentarios. Según las directivas del acueducto de Doradal se va a crear una comisión entre los usuarios y esta entidad para poder llevar el tema ante la Comisión Reguladora de Agua Potable y Acueducto para poder determinar si hay derecho a una rebaja en estas tarifas. Desde el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.